Hola chicos. Bienvenidos a este video donde les mostraremos cómo se desarrolla una audiencia de conclusiones al fondo. La primera sala de la Cámara Civil y Comercial de Santiago está conociendo una demanda en nulidad por simulación de acto de venta de un inmueble, interpuesta por la señora María González en contra de su esposo, señor Julio Álvarez y José Álvarez, supuesto comprador. Veamos un ejemplo de cómo se celebraría una audiencia en la que se concluya el fondo, ante la primera sala de la Cámara Civil y Comercial de Santiago. La secretaria está sentada al lado del juez, al izquierdo o a la derecha, debe estar primero, antes que el juez. Llega el juez. El aguacil dice. Todos de pie. Se siente el juez y dice. Pueden sentarse. El juez dice. Se abren las audiencias en materia civil. El aguacil comienza a leer el rol de las audiencias y dice. Primera audiencia, demanda en nulidad de acto de venta. Demandante, María González, demandado, Julio Álvarez. Los abogados se colocan en el lugar correspondiente en el estrado. Los abogados de la parte demandante se colocan a derecha del estrado y los de la parte demandada, a la izquierda. Una vez ubicados en su lugar, el juez solicita a los abogados de la parte demandante que den las calidades, y luego a los abogados de la parte demandada. El juez dice a la parte demandante. Calidades licenciada. Ahora el abogado de la parte demandante procede a presentarse. Honorable magistrado, le dirige la palabra a la licenciada Perla Guzmán, actuando en nombre y representación de la señora María González, parte demandante. El abogado de la parte demandada, en representación de Julio Álvarez, dice. Honorable magistrado, le dirige la palabra al licenciado José Pérez, actuando en nombre y representación del señor Julio Álvarez, parte demandada. Una vez dadas las calidades, el juez le pregunta al abogado de la parte demandante. ¿Tiene alguna medida? Generalmente los abogados de la parte demandante solicitan un plazo de 15 días para comunicación de documentos por secretaría. La abogada de la parte demandante dice. Sí, magistrado. Nosotros solicitamos un plazo de 15 días para comunicación recíproca de documentos. El juez le da la palabra a la parte demandada, y el abogado dice. No nos oponemos a la medida solicitada. Si se hubiera opuesto la parte demandada, el juez lo habría ordenado porque es de derecho. Si los abogados de la parte demandante no solicitaran el plazo de 15 días para comunicación de documentos, es común que lo soliciten los abogados de la parte demandada. El juez falla. Se ordena la comunicación recíproca de documentos por secretaría, para lo cual se les otorga a ambas partes, un plazo de 15 días, se fija la próxima audiencia para el día 20 de agosto del año en curso, a las 9 horas de la mañana. Para aclarar, la comunicación de documentos es sólo una de las tantas medidas que se pueden solicitar.